Muy buenas tardes mis queridos hermanos y hermanas, pues es un gusto estar de nuevo con ustedes en este espacio. Yo soy Yad Kanzung, mujer púrpura, compartiendo con ustedes en una emisión más de este espacio llamado historias del alma y bueno el día de hoy vamos a tocar un tema que está ahorita moviendo mucho la conciencia de los seres en este planeta y precisamente vamos a hablar sobre lo que son los movimientos sísmicos y estos fenómenos climatológicos que se han estado observando durante los últimos días y que tienen quizás un poco en este momento preocupados algunos de nuestros seguidores que me escriben y me han estado preguntando acerca de estos fenómenos, qué está pasando y de qué manera quizás pueden ellos ayudar a mitigar todo esto que está aconteciendo y bueno nosotros llevamos algún tiempo trabajando ya en lo que es esta parte de llevar conciencia acerca de estos temas y de la forma en que nosotros los seres humanos podemos ayudarnos y ayudar al planeta a pasar por estos procesos. Tenemos algún tiempo trabajando desde el 2012 de forma personal al lado de mi esposo en lo que es mi misión personal también muy conectada con esta parte de lo que es los movimientos sísmicos, la energía telúrica de la madre tierra y también con lo que es esta parte de lo que es las memorias, las memorias, sí, de planeta, en lo que algunos ya conocen, parte de mi trabajo ha sido trabajar con ayudar a sanar estas memorias, parte de mi trabajo también es trabajar con lo que es la energía del agua y vamos a hablar al respecto de este tema en este momento. Bueno, el día de ayer que fue 9 de septiembre, habíamos dado un mensaje previo hace unos días acerca de este mensaje que tenía que ser entregados a ustedes que era respecto al 9 de septiembre y también nos decían que era 9 de septiembre Isabela y que tomáramos en cuenta este mensaje para poder trabajar sobre él. El día de ayer nosotros de forma personal estuvimos haciendo este trabajo en la Ciudad de México, visitamos esta zona, estuvimos en el Templo Mayor haciendo este tipo de trabajo, trabajo personal que también tiene que ver con toda esta sanación de memorias, de toda esta sanación de registros que es parte de mi misión personal y también parte de la misión de mi esposo. Y bueno, nosotros estuvimos ahí en la Ciudad de México sin esperar nada, porque cuando trabajamos debemos hacerlo de esa forma, no debemos esperar nada, simplemente debemos estar en el corazón dispuestos a servir en el momento en que nos llega la información. Hicimos la parte que correspondía y más tarde nos llegó alguna información, se registraron dos sismos muy fuertes el día de ayer 9 de septiembre, uno de 6.7 en Isla Salomón y otro sismo también para nosotros aquí en México durante la noche, ya tarde de la noche, que fue de 6.9 en Nueva Zelanda. También con la noticia de que en este momento al parecer hay cuatro huracanes moviéndose, entonces se está en este momento moviendo esta energía a través de lo que son las fallas sísmicas que están alrededor del cinturón de fuego, que también vamos a tocar ese tema. Y también se está moviendo la energía del agua a través de estos cuatro huracanes que en este momento están en movimiento. Y bueno, les voy a platicar un poquito, yo sé que hay muchos que han seguido mi trabajo desde el 2012 y que ya conocen un poquito de este tema, pero también sé que hay muchos, muchos hermanos allá afuera que apenas están despertando en conciencia, y que apenas están empezando a hacerse consciente de estos temas. Y bueno, va el mensaje para todos. Antes que nada, le quiero dar las gracias a mi esposo, quien me está asistiendo en la parte técnica. Gracias, mi amor, por ayudarme a hacer posible esta transmisión. Gracias a todos y cada uno de ustedes que se unen también en esta transmisión para ayudar, para que llevemos y ayudemos a creer conciencia llevando la información correcta. Y bueno, vamos a primero a hablar acerca de cómo se mueve esta energía. En el programa pasado tocamos acerca del mensaje que se estaba dando para ustedes en este momento y era que pudiéramos hacer los cambios necesarios que necesitamos en este momento para que sigamos en nuestro avance, en nuestro crecimiento espiritual. Y que parte de esos cambios era tomar como una prioridad para todos nosotros, en nuestro proceso de sanación. Nos mencionaron esa palabra una y otra vez, que es que tenemos que sanar, sanar, sanar y seguir sanando. Y bueno, he estado teniendo en estos mensajes que he recibido a lo largo de todos estos años. Uno de los primeros mensajes me llegó de parte de la familia Cetacea de Luz, de la ballena madre, de nuestros amados delfines y nuestras amadas ballenas. Y en aquel entonces ellos me hicieron saber y era el mensaje para ustedes que ellos como yo lo entiendo como los guardianes de los registros akashicos del planeta. En ese momento nos estaban a nosotros haciendo conscientes de que a partir de 2012 nos tocaba ya nosotros trabajar con estos registros y que necesitamos comenzar a sanar estos registros para que pudiéramos seguir adelante con todo este proceso de evolución que hemos estado llevando. No solo nosotros como la humanidad, sino la madre tierra como un ser consciente, como un ser que vive y siente como nosotros y que también está experimentando. Y bueno, en ese momento la conciencia de Tasia nos dio ese mensaje de que teníamos que hacernos responsables ya a partir de ese momento. Y bueno, en ese momento la conciencia de que teníamos que hacernos a partir de todos esos registros y que en este momento era nuestra responsabilidad comenzar a sanar toda esa energía para que esa energía pueda ser transmutada de planeta. Y pueda la madre tierra junto con nosotros seguir en nuestro proceso de ascensión. Eso fue hace algunos años. Me queda muy claro que todo lo que se ha estado dando en el planeta a partir del año 2012 hemos sufrido muchísimos cambios y se ha estado moviendo la energía de forma muy rápida. Entonces en este momento hemos estado teniendo, por ejemplo, hace algunos meses, no recuerdo cuánto tiempo, la erupción de un volcán en Guatemala, que fue una erupción muy fuerte. El año pasado tuvimos también un sismo muy fuerte aquí en nuestro país y se han estado dando movimientos sísmicos muy fuertes alrededor de esto que le llamamos el cinterón de fuego del Pacífico. Bueno, todo esto es parte de lo mismo. Estamos hablando de la sanación, de los registros del planeta, esa transmutación de energías, de todas esas memorias de dolor, de todas esas emociones de dolor, de ira, de enojo, de todas esas emociones de baja densidad que se van plasmando, del cual nosotros somos generadores y cuando nosotros no estamos conscientes de esta parte de que nosotros somos creadores. Y como les decía en el programa anterior, cuando me mostraron el mensaje que me estaba dando esta mujer y me mostraban un libro, este libro de la vida, este libro de los registros, donde nosotros somos quienes estamos escribiendo esta historia. Y ciertamente, a través de nuestras elecciones, a raíz de todo aquello que nosotros decidimos vivir como experiencia en este planeta, vamos generando todas esas memorias. Y a través de las elecciones que tomamos ante cualquier experiencia de vida, nosotros vamos generando todo ese aprendizaje. Entonces, hacernos conscientes en este momento, que así como nosotros hemos creado todo esto, cuando nuestros hermanos delfines y ballenas me dieron este mensaje, dijeron que era necesario que nosotros nos hiciéramos responsables de toda esta basura que hemos generado y que es nuestra responsabilidad a partir de ese momento cuando se hizo este cambio grande de conciencia, que nosotros empezáramos a trabajar sobre todo esto y a limpiar todas esas memorias. Yo les puedo decir, si ustedes han visto en las imágenes que han estado circulando por el internet, han visto quizás que se nos está haciendo un llamado muy, muy urgente por la contaminación tan grande que están sufriendo las aguas del planeta. Y he visto algunos videos que me han dejado impactada con la cantidad de acumulación de basura que se encuentran en estos momentos en el océano. Muchísima gente está tratando de encontrar soluciones de qué vamos a hacer con toda esta basura. Es comenzar a generar esa conciencia. Ahorita es buscar soluciones que vamos a hacer con todo eso que ya generamos, pero trabajar sobre ello para no seguir generando más de lo mismo. De eso se trata hacernos responsables, hacernos conscientes de nosotros mismos, que todo lo que acontece en nuestro planeta, que todo lo que acontece en nuestra vida, somos nosotros quienes estamos generando todo esto. Somos nosotros quienes escribimos esta historia. No hay otro responsable. A veces buscamos culpables. A veces tratamos de zafarnos de la responsabilidad y buscamos miles de excusas para no tomar nuestra responsabilidad y para no tomar el trabajo que nos corresponde hacer a nosotros mismos para ayudar al planeta y para ayudar a toda esta humanidad en todo lo que se ha generado, porque lo que generas en ti mismo no solo afecta a tu familia, a las personas que viven a tu alrededor, sino afecta a todos los seres vivientes de este planeta. Entonces, como les decía, ese fue el mensaje de la conciencia de Tania Cetacea hace algunos años. Y bueno, estamos ahorita viviendo estos momentos que ya también les había comentado que son ciclos que se viven en el planeta. La madre tierra tiene que cumplir estos ciclos porque son procesos que ella tiene que llevar a cabo para seguir sosteniendo la vida en el planeta. Entonces, hemos generado tantas cosas, no solo a nivel físico y material, como el ejemplo que les ponía de toda esa basura que se ha generado y que ahorita está afectando grandemente toda la vida en el océano, sino también de todas esas memorias que hemos generado de emociones, de cosas negativas que se han quedado plasmadas, grabadas dentro del cuerpo de la tierra, pero a la vez también están grabadas y plasmadas dentro de nosotros mismos. Ese es el trabajo que se nos está encomendando ahorita, hacernos responsables de todas estas energías y empezar a hacer ya en este momento cosas prácticas, cosas reales, tomar medidas prácticas para empezar a sanarnos a nosotros mismos y por ende a través de nuestra propia sanación empezar a sanar al planeta. La madre tierra cumple estos procesos que yo les llamaba, que son procesos de limpieza. Ella va generando a través de todos estos registros que se van guardando, estas memorias se están guardando y toda esta energía también se va quedando plasmada en su cuerpo, así como está plasmada en nuestro cuerpo también. Cuando a veces, por ejemplo, tenemos un dolorcillo en alguna parte del cuerpo y no sabemos, no hubo un accidente, no hubo un golpe, no hubo algo que pueda a nosotros hacernos pensar que a raíz de eso viene ese dolor y cuando más adelante hemos tenido una experiencia de sanación y nos hemos dado cuenta que en esa parte del cuerpo estaba guardado un registro y que al sanar y liberar esa memoria, entonces ese problema desaparece, lo mismo pasa en el cuerpo de la madre tierra. Tenemos que empezar a sanar y a liberar todas estas energías. Estas energías tienen que ser transmutadas. Recuerden que la energía no desaparece, que la energía simplemente cambia. Entonces esa energía que de alguna forma puede ser una energía, si le queremos dar una calificación, una energía negativa que está plasmada y que está causando algún conflicto dentro del cuerpo de la tierra, que se manifiesten muchas cosas que nosotros vivimos dentro del planeta, tiene que ser sanada y transmutada y esa energía que no va a desaparecer simplemente se va a calificar, se va a usar después en beneficio nuestro y del planeta para que sigamos en este proceso de elevación de conciencia. Entonces es un trabajo que primero, si no tenías esta información y no te habías hecho consciente, primero es hacernos consciente de qué se trata todo este proceso. Porque cuando nosotros llevamos la información, cuando nosotros tenemos la información correcta, también estamos ayudando a sanar al nivel mental y estamos ayudando a sanar todos estos miedos que a veces nos paralizan cuando suceden este tipo de cosas que nosotros no podemos manejar porque sentimos que no están en nuestras manos. Entonces aparecen esos miedos que son los que están generando más de lo mismo, más de lo mismo porque cuando nosotros entramos en miedo, empezamos a darle más fuerza a toda esta energía, a todo esto que nosotros no queremos que suceda y es llevando la información correcta también como vamos a ayudarnos a sanar todos estos miedos y como vamos a ayudarnos a entender todo lo que está pasando. Entonces la Madre Tierra en este momento está viviendo este proceso. Estos procesos son procesos que se han repetido una y otra vez, una y otra vez, por eso no debemos temer, simplemente debemos estar conscientes, hacernos parte de estos procesos y con esta conciencia ayudarnos y ayudar al planeta en estos procesos. Entonces estamos hablando del Pacífico. Hace algunos meses también estuve recibiendo información muy, muy valiosa. A mí me ayudó mucho a entender cosas que he venido haciendo desde que empecé a trabajar en toda esta misión y estoy hablando de que ya lo tomé de manera consciente ya mi misión de vida porque obviamente desde hace mucho tiempo yo sabía que tenía que trabajar con todas estas energías pero ya tomarlo de manera consciente y ponerme a hacer el trabajo fue a partir del 2012 cuando yo conocí a mi esposo. Y bueno, me llegó información a través de todos estos trabajos que se han venido haciendo de forma personal y les quiero compartir un poquito para que se entienda de qué estoy hablando. En algún momento a mí me llevaron a la parte de lo que es en el Pacífico, en Rosarito, en Baja California. Estuve haciendo un trabajo, el primer trabajo que yo hice para ayudar a liberar estas memorias y toda esta energía. No estaba en ese momento como muy entendida de lo que era este trabajo. Simplemente me dejé guiar por mi corazón, me llevaron frente al mar en esa ocasión y me pidieron que hiciera un trabajo para ayudar a liberar a todas estas almitas que estaban atrapadas en esta zona. Yo hice mi trabajo de todo corazón, no hice preguntas porque cuando uno está en esta parte del servicio y se conecta al corazón, el corazón es el que te guía y uno debe de estar en el corazón y no dejar que la mente se meta a conjeturar a hacer preguntas. Esa fue la forma en la que yo hice mi trabajo, fue un trabajo muy hermoso. Y ya después me dijeron que tenía que regresar a esta zona, pero me dijeron que tenía que ir a la zona de Oaxaca, también a hacer un trabajo. En ese momento creí que iba a ser en poco tiempo, pero pasó mucho tiempo. Estoy hablando del 2012 cuando se llevó a cabo este trabajo en Rosarito, Baja California. Y para que yo pudiera ir a Oaxaca fue el año pasado, entonces pasaron algunos años para que pudiera ir a Oaxaca a hacer este otro trabajo. Y en Oaxaca lo que se me estaba pidiendo era que trabajara con la parte de las placas tectónicas que están en este lado, que son las que causan sismos frecuentes, que son muy fuertes para México. Y fuimos precisamente a trabajar el área de Pinotepa Nacional en Oaxaca, que es una zona sísmica muy fuerte. Entonces, todo esto tiene que ver con la placa, según entiendo yo, y lo que me explicaron los guías, tiene que ver con la placa que está, el encuentro de la placa de San Andrés y la placa de Cocos, que se encuentran en esta zona del Pacífico. El año pasado todo se dio de forma perfecta para que pudiéramos movernos a esa zona de Oaxaca y poder hacer este trabajo también, que se nos fue encomendado por las Jartas Jerarquías, por la Madre Tierra que siempre está en constante comunicación con nosotros, dándonos su guía cuando se requieren hacer estos trabajos. Y bueno, con todo el amor fuimos y realizamos ese trabajo en esa zona del Pacífico. Cuando yo fui a Rosarito, yo no estaba segura de dónde estaba. México está rodeado por mar. Yo vengo de una zona también donde tenemos mar, el Golfo de México, que también es una zona muy importante porque de ese lado estuvo lo que nosotros conocemos como la Atlántida. Y todos sabemos la historia de Atlántida y todo lo que pasó con el hundimiento. Y también les he mencionado que esas son parte de las memorias que se tienen que liberar del planeta, pero cuando fui a Rosarito no estaba consciente que estaba yo en la parte del Pacífico. O sea, todavía no había hecho esa conciencia. Yo simplemente fui, realicé mi labor y eso fue todo. Cuando fui a Oaxaca, se activó algo muy importante, muy especial para mí. Y se los quiero compartir en esta parte. Porque cuando estuve en Oaxaca, me hablaron de esta parte, ¿no? De las placas tectónicas, de estas fallas sísmicas importantes que están en esta parte del Pacífico. Pero había estado recibiendo información acerca de Atlántida, acerca de Lemuria, pero todavía no conectaba esta parte, ¿no? Cuando yo voy a Oaxaca el año pasado, hacemos esta labor tan bonita que se dio y la hicimos en un lugar donde se une el río con el mar y tenemos de frente al Pacífico. En aquella ocasión trabajamos, nosotros también nos pidieron que lleváramos a los dos cráneos de cuarzo, del cual somos portadores mi esposo y yo, que también es una parte importante del trabajo que estamos haciendo porque a través de estos cráneos de cuarzo trabaja la energía del fuego y del agua que se fusionan en uno solo y son trabajos muy fuertes que se realizan cuando nosotros trabajamos con los cráneos de cuarzo. Lo que estábamos haciendo en ese momento, trabajando ahí, hicimos toda la labor que se nos pidió con la guía de nuestro ser superior y con la guía de la madre tierra y las jerarquías que en ese momento se manifestaron. Y fue un trabajo muy bonito porque en esa ocasión se manifestó muy, muy fuerte la conciencia de la madre agua, se manifestó muy, muy fuerte la conciencia de nuestro señor de las aguas, a quien algunos conoces como Chaat, Tlaloc, en otras tradiciones, el señor Baruna, se le conoce con diversos nombres y también su parte femenina que para algunos sería Ixel, para los mayas, Chalchihuitlicue, para esta parte del centro y que también se le ha conocido como con otros nombres. Y bueno, el mensaje aquí de nuestro señor de las aguas fue que nos dijo que él se estaba manifestando, que él es Dios, Diosa del agua, que es él y ella, Dios, Diosa del agua, que es una entidad que tiene en sí unificadas su parte femenina y masculina. Entonces, este será el que ustedes conocen como el Dios del agua, la Diosa del agua, se manifestó muy fuerte en esa ocasión. También se manifestaron todos nuestros hermanos del agua, los elementales, las sirenas, los delfines, las ballenas, el señor Poseidón, dándonos todo su apoyo, toda su ayuda y toda su protección en ese momento, en esa sanación que se estaba haciendo. Y bueno, fue muy fuerte para mí, muy especial, porque cuando terminamos de hacer esta labor, ese trabajo tan bonito que se dio, decidimos ese día asimilar toda la información, todo lo que había llegado, de darnos ese tiempo para que toda esta información se asentara, a poder asimilar todo, pero al día siguiente de nuevo sentimos ese llamado, ese deseo de estar de nuevo en este lugar, porque sabía que tenía que estar de nuevo ahí para cerrar esta información, porque se iba a recibir más información y para cerrar este ciclo en lo que mi persona corresponde. Y bueno, decidimos regresar al día siguiente. Estaba con mi esposo caminando por la playa. Y en ese momento, él tenía que hacer algunas cosas. Caminamos hacia unos arrecifes que el día anterior, durante la sanación que estuvimos haciendo, me llamaron poderosamente. O sea, todo el tiempo que estuvimos dentro del agua, porque la ceremonia se hizo dentro del agua, me estuvieron llamando estos arrecifes. Es una parte rocosa que hay, no sé cómo le llaman algunos y parteolas, pero es una parte natural de la playa. Estas rocas que hacen un tipo laguna que separa lo que es el mar Pacífico de esta parte de la laguna. Y todo el tiempo mi atención estuvo ahí, sabía que tenía que ir a ese lugar. Pues bueno, al día siguiente, se dio este momento, mi esposo decide quedarse en esa parte rocosa. Él tenía que hacer algunas cosas y me dice, bueno, tú sigue caminando, haz lo que tenga que hacer y dame unos minutos a mí. Entonces, yo seguí caminando, caminé por toda la parte de rocas y me trasladé y me subí lo más alto que pude. Empecé a caminar, a caminar. Pero mi corazón iba latiendo muy fuertemente, muy emocionada, porque ya desde que yo empecé a subir sobre las rocas, empecé a sentir una conexión muy especial, una conexión muy bonita. Y sabía que mis hermanas sirenas, sabía que el señor Poseidón, sabía que los seres del lago estaban en ese momento ahí, que estaban conectados, porque yo los empecé a sentir justo en el momento que empiezo a atraparme por las rocas, porque hay una parte que está alta. Desde donde tú estás, debajo de esta parte rocosa que sí es alta, tú no alcanzas a ver lo que hay del otro lado. Yo no me imaginaba. O sea, yo el día anterior que fui, solo vi la parte de la laguna y la entrada del mar. Y es una parte que hasta donde tu vista te alcanza no es muy grande, porque está rodeada de esta parte rocosa. Y bueno, yo no me imaginaba lo que yo iba a encontrar del otro lado de esa roca. Entonces ya iba emocionada, porque yo ya sentí esa conexión con estos seres maravillosos. Y eso me llenaba el corazón, me hacía vibrar muy fuerte. Entonces empecé a caminar, a caminar y a subir y a subir y a subir por las rocas hasta que hubo un momento en donde ya estuve en la parte más alta y pude cruzar. Y cuando yo crucé y estuve de frente a esa inmensidad, fue impactante lo que yo sentí, la conexión que tuve. Fue algo maravilloso porque yo no me imaginaba con lo que yo me iba a encontrar ahí al frente. Fue una conexión muy hermosa. Me invitaron. En ese momento hay una parte como una plancha del lado que yo crucé, una roca muy, muy grande que tiene una parte plana. Y me pidieron que yo me sentara a meditar ahí, que me sentara y cerrara mis ojitos. Y de repente cuando yo me siento ahí, cierro mis ojitos y me empiezo a conectar con toda esta parte. Primero así fuerte, esta inmensidad conectada con lo que es esta energía de las aguas, conectada con lo que es el Dios, diosa del agua, esta energía de la madre agua tan inmensa. Es una cosa que de verdad impone, impone. Y aquí enfrente así manifestándose una energía tan grande y tan poderosa, el Señor de las aguas, el Señor Poseidón frente a mí, manifestándose. Y alrededor de él, toda esta conciencia de la familia Cetácea, toda esta conciencia de nuestros hermanos del agua, ahí frente a mí manifestados, delfines, ballenas, sirenas, todos nuestros hermanos del mar. Y fue para mí impresionante lo que yo sentí. El corazón no me cabía en el pecho. Fue increíble esa manifestación, eso que yo viví. Y toda la información que yo empecé a recibir ahí, yo no sabía dónde estaba hasta ese momento. Yo no sabía la importancia de los trabajos que se hicieron en Rosarito en el 2012 y de qué forma estaba conectada en ese momento con la parte donde yo fui a Pinotepa Nacional en Oaxaca, que viene en la misma franja arriba a Rosarito y vienes bajando hasta donde está Oaxaca y es parte de lo mismo. Es una gran falla sísmica que está ahí, que se le conoce como la falla del Pacífico, que está conectada con la falla de Cocos. Es lo que yo entendí en todo esto que me explicaron los guías en este momento. Y bueno, todo esto tiene que ver también, y este trabajo tan bonito que se hizo el año pasado, ahí en esa parte de Oaxaca, tiene que ver con la sanación de estas memorias, con el Akash del planeta, con la sanación de ese Akash. Entonces estamos hablando de que el lado, del lado de donde yo nací, que es el lado del Golfo, donde está esta parte, donde fue en aquel tiempo, nos dicen, estuvo ubicada la Atlántida, y del lado contrario, del lado del Pacífico, estamos hablando de la antigua Lemuria. En ese momento cuando yo cerré mis ojos y me conecté, porque me pidieron los guías que yo me sentara en meditación, ahí frente al mar, conecté con todas esas memorias. Estamos hablando que de este lado del Pacífico, en algún momento, estuvo el antiguo continente de Mu. Estuvo Mu. Y según la información que yo recibí, en ese momento, yo no tenía información acerca de Mu. Había escuchado acerca de Lemuria, de Atlántida y todo esto, pero no tenía como una información que yo hubiera buscado en algún momento, preguntado a alguien que tuviera este tipo de información. Pero cuando yo empiezo a ver toda esta parte del continente de Mu, todo lo que estuvo aquí en esta parte del Pacífico, que fue la primera tierra, se le conoce como la madre tierra, porque fue la primera tierra, donde según la información que yo recibí y que después pude constatar, porque me puse a buscar alguna información en dos libros que tengo, que me habían llegado justamente en el 2012, que hasta la fecha, el año pasado, antes de haber ido a Oaxaca, yo no había leído. Por alguna razón, esos dos libros llegaron a mis manos, los mantuve ahí guardados y nunca los había abierto para ojearlos, hablaban de Mu. Entonces, yo recibo toda esta información, veo que en esta parte estuvo el continente de Mu, la primera tierra, y todo esto tiene que ver cuando también surge este hundimiento de la primera tierra, de todo lo que pasó ahí y de cómo muchos de los que estaban viviendo en Mu tuvieron la información a tiempo y salieron de este lugar paraíse a nuevas tierras, llevándote toda la información que estaba guardada, todo el conocimiento que tenía y se tenían que mover a otros lugares para que la vida siguiera y todo este conocimiento se guardara y siguiera el proceso de evolución de la tierra. Entonces, el proceso de evolución también de la humanidad. Conecto con todas estas memorias, fue impresionante para mí darme cuenta de con qué estaba trabajando. O sea, yo no me imaginaba con qué estábamos trabajando. Fue impresionante saber de Mu, de su historia, de cómo fue su hundimiento y también pude relacionar una experiencia que tuve hace un tiempo también. Cuando yo me vi saliendo de un lugar con un cráneo y en aquel tiempo era portadora de un cráneo, un cráneo que yo conocí en un taller que tuvimos en la ciudad de Puebla, pude tener contacto con el tocarlo y ahí recibí información donde yo después recordé que en un tiempo muy lejano yo fui portadora de ese cráneo y junto con ese cráneo yo salí de este lugar que se hundió y ya estábamos avisados, salimos de forma consciente antes del hundimiento. Entonces, imagínense desde qué tiempo estamos hablando de Mu, de la primera tierra y de todas esas memorias que en este momento se están activando y cómo yo de alguna manera estoy conectada con esa información porque estuve en ese lugar, porque fui parte de esos eventos y porque tengo en mi cuerpo también registradas esas memorias al igual que en el cuerpo de la madre tierra y cómo de esta forma sin haberme hecho consciente yo empecé en el 2012 a trabajar con esas energías y me he venido trabajando con todas estas energías durante todos estos años apenas haciéndome consciente de todos estos procesos y también entendiendo todo el trabajo que se está haciendo, todo lo que hemos venido haciendo y de qué forma se conecta una cosa con la otra. Entonces, en este momento yo les puedo decir, están activándose lo que llaman el cinturón del fuego del Pacífico que son todas estas zonas de volcanes. Tuvimos la activación del volcán de Guatemala y han estado activando otros volcanes alrededor de lo que es el cinturón de fuego. Por ahí compartí en algún momento una foto donde están enumerados los volcanes que en este momento están activos en el cinturón de fuego y los que podrían quizás tener un poquito de mayor grado quizás de que tengamos cuidado y trabajemos con estas energías porque podrían ser erupciones volcánicas muy potentes. Entonces, estamos hablando de estos procesos de limpieza de la Madre Tierra, de estos procesos de sanación de sus memorias que se están llevando a cabo y que son procesos que la Madre Tierra siempre tiene que hacer, siempre se han hecho y se seguirán haciendo porque forman parte de los procesos que ella tiene que hacer para seguir manteniendo la vida dentro del planeta. Entonces, por eso les decía que tenemos que hacernos conscientes de qué está pasando, de qué son estos procesos para que sanemos esos miedos, para que sepamos que estos procesos son cosas que han pasado siempre y que van a seguir pasando. Lo que tenemos que hacer nosotros es prepararnos, tomar conciencia, prepararnos y empezar a trabajar con nosotros mismos para ayudar en estos procesos. La forma en la que estos procesos nos vayan a afectar de forma personal es la forma en la que nosotros estemos trabajando con nosotros mismos, es el grado de conciencia que nosotros vayamos adquiriendo con estos trabajos personales. Y estos son parte de los procesos que estamos viviendo. Uno, lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, ¿por qué? Cuando la primera tierra, sí, estamos hablando del continente de Mu, donde según la información que recibí, fue donde se dice que se creó la vida del ser humano en el planeta, donde fueron creados los primeros seres humanos, donde los seres humanos empezamos a existir dentro de este planeta. Ahí fue donde se desarrolló esta parte de la historia de nosotros como humanidad. Por eso Mu es la tierra madre, es la primera tierra. Y en esa parte de la historia, de esa información que recibí, todos los procesos que se fueron dando en la evolución del ser humano y en la evolución de su conciencia, hasta que llegó un momento en que esta tenía que ya sufrir un cambio porque la conciencia va sufriendo cambios y a medida que la conciencia del ser humano va sufriendo estos cambios, también la madre tierra va sufriendo esos cambios. Entonces, son cambios que se han venido dando, por ejemplo, la desaparición de la tierra de Mu, la desaparición de la Atlántida y otras civilizaciones que han existido en la tierra, han sido parte de estos procesos, pero todo es parte de un cambio que se viene dando. Cada vez que llegamos a un tope tenemos que generar estos cambios para que la vida en el planeta siga creciendo y evolucionando. Entonces, en este momento nosotros estamos aquí, nos toca estar encarnados viviendo estos momentos, estos procesos del planeta en donde hemos logrado avanzar muchísimo porque en el pasado, si ustedes han leído un poquito de la historia del planeta, se han dado unos cambios con unos procesos muy fuertes, con unos procesos muy duros, algunos procesos de extinción, según nos han dicho de vida en el planeta, que nunca ha sido una extinción total, o sea, no se ha extinguido la vida de forma completa en el planeta, esto nunca ha sucedido porque siempre se da una continuidad. En estos procesos de cambio siempre se separa esta parte, como dicen, la semilla, la mejor semilla de la cosecha para que pueda seguir evolucionando toda la vida en el planeta. Entonces, estamos ahorita en este momento con estos sismos que se sintieron apenas el día 9, ayer, que se han sentido anteriormente también que hubo sismos fuertes en Colombia, en Panamá, y no recuerdo ahorita qué otros lugares, pero hemos tenido sismos muy fuertes, también se están viendo la activación de estos volcanes y estamos teniendo ahorita estos eventos climatológicos que ya son grado huracán. Entonces, la madre tierra tiene que llevar a cambio estos procesos. ¿Cómo lleva a cambio estos procesos que son de limpieza de transmutación de energías? Pues bueno, ella lo hace a través de los cuatro elementos, a través de lo que es la tierra, de lo que es el agua, de lo que es el fuego y de lo que es el viento. Por eso, tenemos las erupciones de volcanes, por eso tenemos los movimientos sísmicos que son de tierra, por eso tenemos a veces los huracanes, las tormentas tropicales, todas estas cosas que limpian a través del agua. También tenemos a veces estos que son como tipo también, no recuerdo el nombre ahorita si alguien me lo recuerda, cuando vienen a través del viento estas limpiezas, estos tipo, no recuerdo cómo se llaman ahorita, pero que son tipo también huracanes pero de viento. Entonces, tenemos estas formas de limpieza que da la tierra cuando hay también incendios forestales, también son limpieza, inundaciones son limpieza, entonces, todo eso es limpieza, transmutación de energía. Entonces, hemos dicho que nosotros, los seres humanos, tenemos que involucrarnos en este proceso y ayudar a la madre tierra para que estos procesos se den de la manera más armoniosa posible. Ahora, estamos hablando de ayudarnos a nosotros mismos. Como se los dije ya anteriormente, la ayuda primero es para nosotros, sí, por eso es trabajo personal, el trabajo que tú hagas contigo mismo afecta a todo lo demás. Entonces, primero, ayudarnos son estos trabajos que estamos haciendo porque la madre tierra ha hecho estos procesos todo el tiempo y lo va a seguir haciendo. Realmente, la ayuda no la estamos dando a nosotros mismos. Tenemos todavía como esa mentalidad, esa creencia de que estamos ayudando a la tierra, que la tierra sin nosotros no lo puede hacer o que estamos ayudando al vecino, que estamos ayudando a Nati o que estamos ayudando a alguien más. No, la ayuda primero es para nosotros mismos porque la madre tierra puede hacer sus procesos en cualquier momento. Ella no necesita la ayuda, la ayuda la necesitamos nosotros. nosotros, si deseamos que estos procesos, estos cambios que se están dando en la tierra, estas transformaciones que se están viviendo, primero, a partir de nosotros como conciencia y que se ven reflejados afuera en el cuerpo de la madre tierra, se den de forma armoniosa, tenemos nosotros que ser conscientes que somos uno, los que generan todo esto. Dos, que somos parte del proceso y que tenemos que ser una parte activa. Entonces, de qué forma tú te puedes hacer consciente y hacerte una parte activa de este proceso es sanándote a ti mismo, aprendiendo a sanarte, haciendo prácticas espirituales que te permitan ayudar a sanarte a ti mismo, que te permitan ayudar a sanar esas memorias, que te permitan ayudar a transmutar todas esas memorias de dolor y todas esas memorias, esas emociones negativas que se han quedado plasmadas, que son, imagínense toda la historia del planeta, todo el dolor que hemos sufrido, imagínense todas las guerras que hemos vivido, imagínense todas esas emociones que se han plasmado, todas esas memorias que se han quedado guardadas desde que empezamos a existir sobre la faz de la tierra hasta el día de hoy, entonces estos procesos te tienen que ir haciendo cada determinado tiempo, son procesos constantes, entonces no debemos tener miedo, la tierra madre se tiene que, tiene que hacer estos cambios, se está transformando, igual que nosotros vamos creciendo y evolucionando, nacemos como un pequeño bebé, ingresamos después a nuestra vida de jóvenes, a nuestra vida adulta, y luego a nuestra vejez, etcétera, y vamos creciendo y evolucionando, lo mismo pasa con la tierra, entonces hacernos conscientes dejar el miedo a un lado y tomar nuestra responsabilidad, yo eso es lo que les digo en estos momentos, no debemos tener miedo, en algún momento yo les dije a mí me habían dado información años pasados para que les llamáramos en meditación, para que les hiciéramos conscientes de que se tenía que aumentar el trabajo personal en ese momento que teníamos que unirnos como grupo, como humanidad, como una hermandad, y unirnos en meditación y en oración porque está comprobado que cuando nos unimos un grupo grande en meditación se pueden lograr grandes cambios a nivel de conciencia, entonces cuando vienen estos fenómenos, por ejemplo en el 2012, si más no recuerdo, se llamaba Sandy, el huracán, recuerdo que en el entonces, creo que fue el 2012, Sandy iba a impactar lo que era la parte de Nueva York y recuerdo que yo un momento me sentí preocupada porque en esa parte tenemos familia, gente a la que amamos muchísimo, entonces yo me sentí preocupada por esa parte de la familia, decir, bueno, va a impactar, yo sé que la familia está a salvo, pero si bien en ese momento, como cuando nosotros tuvimos el sismo fuerte aquí en Morelos, de que no había comunicación, de que había carreteras dañadas y era difícil transportar víveres a agua, etcétera, entonces toda esa parte me entró un poquito a mí de preocupación por nuestros seres queridos y obviamente con esta parte de que estoy muy conectada con las aguas, de que yo sabía que podía hacer algo con esta conexión y ayudar de alguna forma a minorar lo que era el huracán Sandy, entonces yo en aquella ocasión me senté, entré dentro de mí y primero que nada pregunté, porque primero tenemos que saber si estamos actuando realmente de forma correcta cuando queremos ayudar, porque primero viene la alarma, primero viene la alarma, luego viene el miedo, viene la preocupación de lo que pueda pasar y todos tenemos siempre el deseo de ayudar, porque queremos que todo siempre esté bien para nosotros y para las personas que amamos, pero siempre tenemos que entrar en nuestro corazón, que esa es una herramienta valiosísima para todos, primero que nada aprender a entrar al corazón y conectarnos con nuestro ser, con esa divinidad que vive dentro de nosotros y en ese momento yo lo hice, entré a mi interior y pregunté y la respuesta que estuve ahí en mi interior de mi guía interna y me dijo que el huracán Sandy era un aprendizaje que la ciudad de Nueva York necesitaba vivir, era parte del aprendizaje de los seres que viven en esa zona y me preguntaron ¿puedes intervenir? puedes hacerlo me dijeron y me preguntaron ¿realmente realmente tú crees que debas quitarles ese aprendizaje? ¿crees que debes negarle ese aprendizaje? y entonces cuando a mí me dijeron eso de verdad que yo me hice consciente de que entonces ahí estaba actuando el ego de Nati que era el ego de Nati que estaba preocupado por las personas que amaba que estaba preocupado por las personas de esta zona y cuando me plantearon esa parte y las palabras justas ahora las recuerdo las palabras justas fueron ¿estás dispuesta a quitarles ese aprendizaje? y hasta ahí lo dejaron los guías entonces cuando yo me di cuenta de esto yo dije no no debo ser egoísta de intervenir eso es su aprendizaje eso fue lo que ellos eligieron y ya no intervino ya no pedí simplemente me conecté con mi corazón yo no intervino yo sabía que era la conciencia de este grupo de seres que habían decidido llevar este aprendizaje los que tenían que elegir yo simplemente los invité di el mensaje les propuse que se unieran en meditación que nos uniéramos todos a nivel global en meditación con las meditaciones que la madre tierra nos ha dado que son meditaciones de sanación son meditaciones que son sanadoras de una manera muy grande que nos sanan no solo a nosotros sino también a todos los reinos que existen en el planeta y fue la invitación nada más para que se unieran y como en una ocasión me dijeron los guías cuando he estado llamando para que nos unamos en meditación es que en cada lugar en cada país en cada ciudad en cada localidad debe de haber un alma consciente que esté prestando servicio y que pueda servir como antena de luz porque cuando nosotros nos unimos en meditación entonces se forma una conciencia que actúa como una antena de luz a través de la cual baja esta energía crística que nos ayuda a sanar todas estas memorias pero que en cada lugar tiene que haber uno un servidor consciente que esté dispuesto a hacer este servicio para ayudar a calificar estas energías entonces lo que nosotros hacemos a través de estas invitaciones es invitarlos a ustedes para que ustedes puedan hacer este trabajo de sanación unirse de forma consciente a este servicio y ayudarse en ese momento a sí mismos primero porque es la primera ayuda para ti para que tú puedas sanar ayudar a todo tu entorno en este caso sería primero a la localidad donde tú vives que se envía toda esta ayuda al estado donde tú vives por ejemplo aquí el estado Morelos al país donde tú vives que sería México para mí y de ahí a todas partes del planeta si trabaja esto es un efecto dominó como ya les había comentado entonces necesitamos involucrarnos en estos procesos porque ¿qué pasa? la información fluye de grande manera viene una alerta diciendo por ejemplo yo sé que hay muchos hermanitos que tienen esta conexión y que reciben de alguna forma estos avisos en algún momento yo estuve compartiendo también esta forma de poderles dar avisos para que ustedes se sentaran en oración y meditación y ayudaran a calificar estas energías pero las últimas indicaciones que a mí se me han dado es que tenemos que trabajar ahora desde la parte de la conciencia de empezar a educar y a crear conciencia para que ustedes como humanidad cuando se les da un llamado ya no actúen desde el miedo porque cuando se da un llamado de este tipo cuando se les dice que puede haber un evento que puede de algún momento moverte todos tus cimientos a ti como persona y a tu país y a toda la sociedad que vive en ese país y quizás también pueda ser en muchos países involucrados como en esta parte de lo que es la esta parte de la zona sísmica que está en el cinturón de fuego que involucra a muchos países alrededor cuando se dan estos llamados la mayor parte de quienes se integran a estos trabajos lo hace actuando desde el miedo ¿por qué? porque se activa el miedo en ellos como ya se les había dicho se activan esas memorias de miedo se activa el miedo y entonces se ponen a trabajar si ustedes recuerdan esto pasó en el año 2012 cuando se creó toda esta expectativa del fin del mundo y todo lo que iba a pasar en esas épocas muchísima gente se conectó muchísima gente se involucró y se activó en los trabajos a nivel de todo el planeta se logró elevar muchísimo la vibración pero una vez pasado el 2012 la gran mayoría volvió a su vida habitual se olvidaron de esta parte y nos quedamos una minoría trabajando y sosteniendo toda esta energía entonces cuando pasa esto si nos juntamos como grupo logramos realmente crear cambios pero ahora se nos pide que trabajemos desde la conciencia que actuemos desde la conciencia ya no desde el miedo entonces no se trata de que nosotros creemos pánico de que demos noticias de que esto aquello lo otro se cree pánico y entonces ¿qué pasa? una persona que no está consciente de toda esta información que les estoy compartiendo entre en pánico entre en miedo y esa persona está creando más de lo mismo estamos aumentando toda esta posibilidad porque al final son posibilidades que hay porque es lo que nosotros vamos creando para el futuro en un futuro probable porque realmente el futuro no es como una línea recta tiene bifurcaciones hay varias probabilidades y nosotros como les dije en ese libro que está en blanco nosotros vamos escribiendo la historia y vamos creando estas realidades entonces cuando vamos haciendo conciencia haciendo cambios empezamos nuestro trabajo personal vamos creando esas realidades entonces cuando se nos da un aviso si no estamos conscientes de esta información si no actuamos de manera consciente estamos creando y generando más de lo mismo pero si vamos llevando la información correcta si vamos compartiendo información correcta primero que nada trabajando internamente trabajando con nosotros mismos ayudándonos a sanar lo que nosotros dentro de nosotros mismos tenemos que sanar armonizándonos manteniéndonos en armonía y como logras esto cuando eres consciente de tus procesos y cuando eres consciente de los procesos que está viviendo la tierra entonces es creando esa conciencia dentro de nosotros creando esa paz esa armonía es como nosotros lo podemos crear afuera y es como podemos compartir esta información de forma correcta porque la información no se debe compartir a través del miedo sino a través de la conciencia y la reacción y el trabajo que ustedes hagan a partir de que reciban la información también debe de ser a través de la conciencia no a través del miedo con miedo con miedo solo vamos a generar más de lo mismo más de lo que no queramos entonces cómo podemos ayudar a la tierra en estos procesos haciéndonos conscientes y empezando a trabajar con nosotros mismos de manera práctica no se trata de dejar todo en palabras de decir sí ya lo entendí pero a la larga no haces nada yo les decía vamos comenzando a hacer los cambios necesarios qué cambios tienes que hacer en tu vida para poder hacer de esto una realidad entonces interioriza mira lo que has estado haciendo hasta ahorita y qué cambios tienes que empezar a hacer y qué cosas prácticas debes empezar a hacer desde ahorita para lograr esos cambios entonces la madre tierra va a seguir haciendo estos cambios se va a seguir dando movimiento sísmico activaciones de volcanes esta parte de de lo que son también este los fenómenos climatológicos y bueno todas estas cosas que se están viniendo dando son cosas naturales que se van a seguir dando es cómo tú lo tomas y cómo tú trabajas contigo mismo sobre todo esto porque si es una cosa que todos tenemos seguros desde que llegamos al planeta es que un día nos vamos a tener que ir entonces yo siempre les he dicho y les vuelvo a repetir en este momento si tú ya conoces y ya sabes cuál es la razón de tu existir en este planeta acaso en algún momento tú te has preguntado por qué estás en el planeta cuál es la razón de tu existencia es simple siempre le he dicho es simple no es complicado nosotros estamos aquí por una sola razón y es lo que yo entiendo ese es mi entendimiento estamos aquí para evolucionar simplemente por eso encarnamos en este planeta estamos aquí para evolucionar y lo que necesitamos hacer es hacernos consciente de que venimos a este planeta de que tomamos un cuerpo porque un día decidimos venir aquí a experimentar y porque empezamos a generar todas estas memorias que algunos le conocen como el Akash que algunos también todo esto que se genera y se va guardando y se va plasmando tanto en la tierra como nosotros también algunos lo conocen como las semillas kármicas así que son el fruto de todas esas experiencias que hemos vivido desde que nosotros entramos al planeta empezamos a generar todas estas memorias todas estas energías desde la primera vez que nosotros entramos en un cuerpo a este planeta empezamos a generar esas memorias y esas memorias van generando estas semillas que en vidas subsecuentes van generando vida o sea van generando historias van generando procesos de aprendizaje y esas son tus historias de vida de encarnación en encarnación en encarnación entonces tenemos que ir sanando todas esas memorias todas esas semillitas que hemos venido sembrando y que la mayor parte de la humanidad todavía no se hace consciente permítame un segundo y estamos generando estas semillitas y los que ya estamos conscientes de que estas semillas existen de que estas memorias existen y estamos trabajando en este momento ya somos conscientes de que el trabajo es un trabajo que tenemos que seguir durante todo nuestro proceso de vida que no acaba hoy que no acaba con este conocimiento que no acaba con este aprendizaje sino que es un proceso que se va a seguir a través de todo lo largo de nuestra vida y que tenemos a través de ese trabajo interno y a través de esa conciencia empezar a cortar ya también todo ese proceso de acumulación esos procesos que tenemos de que venimos a sanar venimos a sanar este planeta si cuando nosotros ingresamos al planeta ingresamos en familias si se le conoce como familias kármicas entonces venimos encarnando con determinada familia kármica que se va moviendo en cada encarnación que nosotros tenemos entonces vamos encarnando en estos grupos kármicos llamados familias kármicas que también se da a nivel país tiene mucho que ver también con esta parte el país en el que encarnamos con todas estas memorias que se tienen que sanar en ese momento que es con lo que nos toca trabajar entonces venimos arrastrando lazos de hace mucho tiempo a través de todas estas memorias que vamos generando vamos generando también lazos entonces a través de nuestra vida tenemos y vamos interactuando con personas que quizás en ese momento nos toca como la familia cercana como tu padre tu madre tus hermanos tu esposo tus hijos que son la familia kármica cercana con la que te tocó encarnar y que va variando el papel de cada uno de ellos por ejemplo mi madre en esta vida pues le tocó ser mi madre pero que se hace en una vida pasada le tocó ser mi hermana en otra vida le tocó ser mi hija etcétera va cambiando el rol según la lección y el aprendizaje y lo que te toque trabajar con esa persona entonces se le llaman familias kármicas grupos kármicos también el país donde te toca encarnar y bueno estamos generando estos lazos que se llaman también lazos kármicos que son todos los aprendizajes que tenemos que llevar con estas personas o estos seres con los que nos toca encarnar y cómo podemos nosotros ir ya rompiendo esos lazos ir sanando esas memorias de esos aprendizajes que hemos tenido bueno en ese momento son esos procesos de sanación que se dan cuando tú ya te haces consciente de que tienes que sanar de no seguir creando más karma con esa persona por ejemplo si tú tienes vamos a suponer hace unos días me escribió una personita en facebook que le agradezco mucho la confianza que me haya escrito contarme algo que está sucediendo en su vida porque también quería un consejo esta persona que me dejó saber que estaba viviendo un conflicto muy grande con lo que es su madre ahorita y con uno de sus hijos entonces me contó esa historia de vida que está llevando y que está causándole mucho fezar y mucho dolor y también es parte de esto que yo les quiero compartir porque tiene que ver con todo esto de cómo nosotros somos los generadores de todo esto que estamos viviendo entonces yo le platicaba a ella y se los quiero compartir también porque yo sé que es algo que tenemos que entender y hacernos conscientes todos los seres humanos de que nosotros somos los que generamos nuestras historias de que en realidad ese sentimiento de la víctima que tenemos cuando estamos sufriendo alguna cosa en nuestra vida tenemos un conflicto que nos está causando dolor y esa posición de la víctima que tomamos es una parte de nuestro ego que nos hace creer que nosotros somos la víctima y que el otro es el villano que nos está haciendo daño etcétera cuando realmente nosotros somos los generadores de estas semillas kármicas de estas lecciones que estamos viviendo y por ejemplo en este caso hacernos consciente de que si estoy viviendo una experiencia de vida de este tipo es preguntarme de dónde viene todo esto qué hice yo para generar esto y cómo lo puedo sanar primero dejar el papel de víctima aceptar que tú eres el responsable de toda esta situación y cómo tú lo puedes sanar entonces es importante tomar esa responsabilidad dejar el papel de víctima y seguir sanando 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 que es lo que se nos ha venido diciendo en estos días y les voy a contar así muy brevemente una pequeña historia y espero recordar los datos esta no me sucedió a mí pero les sucedió una persona muy cercana a mí para darles un ejemplo para que ustedes puedan entender esta parte que yo les digo que nosotros generamos todo esto que pasa alrededor que nosotros somos esa pluma que escribe toda esta historia que estamos viviendo en este momento y cómo somos nosotros los creadores y lo que tenemos el poder de romper ya con todo esto de poder sanar y cambiar toda esta historia hace algún tiempo en una experiencia que tuve con una persona cercana a mí descubrí parte de cómo se mueve toda esta parte de los registros esta parte de esas historias de vida que han quedado plasmadas de otras existencias nuestras y que en el momento presente en nuestra vida presente se nos vuelven a presentar como una historia de vida para que nosotros podamos primero hacernos consciente de que nosotros generamos esto y poder sanarlos entonces esta historia es de una persona si una mujer vamos a ponerle María es un nombre ficticio María en una etapa de su vida es una mujer que viene de una familia que tiene una situación económica buena es una familia que tiene una muy buena posición financiera y esta mujer llamada María joven conoce a un hombre y se enamora pérdidamente de él este hombre no es de la misma posición entonces la familia se opone pero ella su amor es tan grande que decide hacer realidad su amor con este personaje une su vida con él y tienen un hijo esta persona con la que María decide hacer una vida en común al final resulta que en realidad estaba siguiendo otros intereses estaba siguiendo intereses personales al estar con ella y este ser la defrauda y la deja junto con su hijo entonces ella se siente abandonada se siente mal se da cuenta de que este ser realmente no la amaba que simplemente estaba siguiendo sus intereses y que bueno la usó de alguna manera para llenar estos intereses que él estaba siguiendo y fue fuerte la lección que esta mujer vivió porque ella estaba profundamente enamorada de este hombre decidió renunciar a todo por vivir la vida con él y al final salió defraudada ella sufrió profundamente por esto esto lo dejó la dejó muy marcada y bueno más adelante en una etapa de su vida ella estaba viviendo otra situación también muy muy difícil en su vida y se preguntaba por qué le estaban pasando estas cosas en aquel momento este hombre con el que ella había estado primeramente en esa etapa de su vida al que amó profundamente pues ya no estaba en un cuerpo había dejado su cuerpo y ella estaba viviendo una segunda relación que era también una situación muy fuerte en su vida entonces ella se preguntó por qué le estaban pasando estas cosas entonces cuando ella entró dentro de sí en estos procesos internos que nosotros manejamos ella preguntó ella quiso saber entonces la hicieron ir a una vida pasada la hicieron ver esa vida pasada porque ella tuvo un proceso muy fuerte en el presente o sea un proceso que inclusive la llevó a unos grados en que ella ya no quería vivir entonces cuando estuvo en el pasado ella pudo hacer esta investigación y ella fue y le permitieron ver en este pasado de dónde se había generado toda esta historia que le había causado tanto dolor en esta vida presente y ella pudo vivenciar que en ese pasado ella conoció a este ser con el que ella vivió en esta en esta etapa este el que fue su su esposo su pareja en esta etapa lo conoció en aquella época en una vida pasada entonces en esa época ella vivió el mismo papel que este ser vivió en su presente ese personaje este hombre en aquella época estaba casado tenía una familia tenía una una posición muy buena estamos hablando a nivel social económico era un personaje respetado y en aquel tiempo los papeles estaban invertidos entonces en ese tiempo ella era una mujer que estaba interesada en esa posición de él estaba interesada en lo que él tenía y buscó a este personaje que estaba casado tenía una familia y hizo que se enamorara de ella entonces cuando él se enamora de ella ella lo puede manejar ella le quita todo lo que tiene él pierde todo lo que tiene pierde la familia pierde todos sus recursos y este hombre termina muy mal entonces cómo se revirtió la historia en esta vida presente y cómo ella estaba viviendo esa historia en este presente que este hombre había vivido entonces ese es un ejemplo que yo les quiero poner un ejemplo práctico de alguien que yo conocí que es algo real que le sucedió a esta persona y que ejemplifica de qué forma nosotros somos los que estamos generando todo lo que pasa en nuestro presente todas estas historias de vida que estamos desarrollando para que podamos entender que no somos víctimas que lo que estamos viviendo es una oportunidad que se nos nos está dando para que nosotros podamos corregir esas acciones para que podamos sanar para que podamos perdonar y seguir adelante y cuando nosotros nos quitamos ya esta idea de que somos la víctima cuando en amor aceptamos que nosotros fuimos a través de nuestras elecciones los responsables de esto que estamos viviendo ahora y cuando dejamos de culpar al otro por estas lecciones de vida y tomamos nuestras responsabilidades cuando nosotros podemos sanar estas situaciones de vida mientras sigamos culpando a otro mientras sigamos no aceptando esta parte de que nosotros somos creadores porque realmente si somos creadores si estamos escribiendo nuestras historias cuando nosotros aceptamos y esa parte es cuando realmente podemos sanar estos procesos podemos sanar estas memorias y podemos seguir adelante porque vamos soltando estos lazos porque vamos liberando estas cargas vamos sanando estas memorias y entonces estamos listos para pasar al siguiente nivel de aprendizaje porque como se los dije esto es un aprendizaje constante no va a parar seguimos 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 porque tenemos una meta final esa meta final es regresar a la casa del padre ese lugar donde nosotros salimos a donde pertenecemos y que en algún momento tenemos que regresar porque esa es la meta por eso estamos encarnando vida tras vida tras vida para tener este proceso de evolución y poder regresar a la casa del padre entonces es un escalón más es una etapa más en la escuela de la vida en nuestro proceso de aprendizaje entonces es ir soltando maletas es ir sanando para ir siguiendo al siguiente paso al siguiente paso al siguiente nivel en nuestra escala evolutiva que quizás va a llegar un momento en que ya no vamos a tener que encarnar en este planeta vamos a encarnar en otros lugares quizás en cuerpos más sutiles en otros planetas que tengan una evolución mayor a esta pero todo es un proceso en escala evolutiva vamos subiendo escalones peldaños en esa escalera de la vida entonces de eso se trata todo esto de eso se trata la madre tierra tiene que hacer estos procesos de limpieza o sea de qué manera tú lo quieres vivir de qué manera va a pasar o sea eso depende de cada uno de nosotros de la conciencia global de la humanidad cómo se quiera mover de qué forma lo quiera hacer hace algún tiempo yo leí en algún libro algún autor que decía este autor había estado haciendo regresiones con algunos pacientes era una persona que se dedicaba al psicoanálisis y estuvo haciendo regresiones y recuerdo que entre todo lo que contó de todas las experiencias de las personas con las que había trabajado una frase que me quedó muy así grabada que dijo en una parte de lo que él estaba compartiéndonos en ese libro dijo que la humanidad solo entendía por la experiencia la humanidad solo aprende por medio de la experiencia y en otro libro que leí de otro autor creo que era otro autor decía que la humanidad solo aprendía a través del dolor imagínense que fuerte entonces para estos tiempos con toda la información que nosotros tenemos y que nos han dado y que parte de mi misión de vida es llevar esta información por eso les comparto las experiencias de vida que he tenido y quizá las experiencias de vida que he tenido de personas cercanas a mí de personas conocidas que he podido vivenciar estas cosas porque están cerca de mí es llevarles esta información para que ustedes como un ser individual que eres y que puedes tomar tus elecciones porque tienes ese poder tan grande que el creador nos dio que se llama libre albedrío que tú eliges tú dices para dónde ir y cómo ir y cómo hacerlo pero que a la vez somos una conciencia global y que como humanidad podemos decidir y yo creo según mi entendimiento que con todo el proceso que llevamos y todo lo que ya hemos vivido en este planeta como aprendizaje podemos ya cambiar ese chico y esto que nos han dicho que la humanidad solo aprende a través del dolor que se ha visto que cuando suceden grandes desgracias en el planeta es cuando los seres humanos olvidan sus diferencias cuando olvidamos nuestro egoísmo y eso de sentirnos individuales y cuando nos conectamos a través de estas experiencias fuertes que a veces vivimos en algunos lugares que nos ha tocado por ejemplo aquí en México vivir dos veces dos fuertes sismos que nos han hecho olvidarnos de todo eso y hacernos uno y realmente abrir el corazón y ser compasivos y tener amor hacia el prójimo creo yo que es momento de que ya podamos cambiar todo eso y que la humanidad ya no aprende a través del dolor que somos capaces de cambiar ese chit y que somos capaces ya de hacernos responsables de nosotros mismos y tener otro tipo de aprendizaje en el planeta ¿tú qué crees de todo esto? me gustaría conocer tu opinión ¿qué piensas de todo esto? ¿crees que necesitas pasar por más eventos traumáticos por más dolor en tu vida para tú poder sanar para tú poder entender que el amor no es todo para tú poder entender que tú eres el responsable de tu propia vida de tu propia sanación para entender para hacerte responsable de tus creaciones ¿crees tú que necesitas pasar por más procesos de ese tipo o realmente en tu corazón ya sientes que estás listo para poder hacer estos cambios y para poder empezar a trabajar en serio en serio ya con cosas reales que puedan ser tangibles en tu propia sanación en tu propia elevación de conciencia porque nadie más lo puede hacer solo tú lo puedes hacer nadie más que tú tiene el poder de lograr esos cambios en tu vida y te lo digo yo en experiencia de vida que he tenido que he estado trabajando desde hace muchos años para ayudar a todo este proceso de evolución que está llevando este planeta para ayudar a sanar todas estas memorias de dolor que hemos nosotros mismos creado que hemos generado y que se ha creado plasmado en el planeta cuando a mí al principio me empezaban a dar todas estas visiones porque he tenido no sé cómo ustedes le puedan llamar algunos pueden decir que es un regalo que uno pueda tener esta visión y poder ver algunas cosas que pueden pasar o poder viajar al pasado y ver cosas que pasaron en el pasado como ustedes le quieran llamar he tenido esto he recibido estas manifestaciones donde he podido y la madre tierra me ha mostrado posibles eventos en el futuro de la humanidad cosas que pueden pasar que yo se las he hecho saber en su momento cuando así se me ha dicho a mí que debo hacerlo porque siempre hay que pedir la guía interna no dejar que la mente y el ego entren ellos no saben qué hacer y te van a decir cualquier disparate entonces cuando me ha tocado compartirles y he tenido he visto eventos tan fuertes tan fuertes mi esposo les puede decir los eventos muy fuertes que yo vi de qué manera me afectaron a mí en lo emocional ver todo eso y vivir todo eso porque me ha tocado vivirlo ahí como si yo estuviera en ese momento ahí y he visto escuchado sentido en mi piel o sea lo que está pasando es vivirlo en ese momento y han sido algunas experiencias muy fuertes entonces como en esta parte de mi trabajo de mi misión personal yo he estado trabajando con todo esto he estado trabajando con la parte de la sanación de las aguas con la parte de las energías telúricas de la tierra ayudando en todo este proceso y créanme que eso no me hace mejor que nadie ni especial son cosas muy fuertes que me ha tocado vivir y yo creo que cuando me toca eso yo digo uff hay que tener valor hay que tener valor para vivir estas cosas porque a veces uno cree que servir y dar este tipo de servicios y los que nos ven por fuera a veces cuando visitamos lugares y hacemos algunos trabajos que a veces le presentamos la foto y esto creen que es muy glamuroso que uno a veces le presenta los trabajos para vanagloriarse y para uno aumentar su ego no es así son cosas muy fuertes que cuando ya estamos conscientes nos toca vivirlo son trabajos fuertes porque no nada más estamos trabajando con toda esta energía de la conciencia global sino con nosotros mismos y esa parte que está grabada de esa historia dentro de nosotros entonces son experiencias fuertes yo antes me sentía urgida porque me pedían ciertos trabajos que tenía que ir a este lugar que tenía que ir a este otro lugar hacer ciertos trabajos y yo a veces me sentía urgida si de que tengo que ir tengo que ir porque veía veía las posibilidades y era algo que yo no quería yo no quería que pasara yo no había no quería ver ese dolor y ese sufrimiento en los seres humanos entonces me sentía urgida y quería ir y quería ir a hacer las cosas pero mi guía siempre me decía que tenía que estar en paz que en armonía y que todo se iba a dar en su tiempo no cuando yo quisiera y una vez la madre tierra me dijo porque me vio que yo estaba en ese momento que tuve una experiencia muy fuerte tenía mucho dolor por lo que había experimentado en esa experiencia y la madre tierra me dijo que yo no debía sufrir que yo no debía sufrir por lo que me mostraban que tenía que aprender en ese momento y es lo que he aprendido a través de estos años de experiencia que yo no lo puedo cambiar yo una sola persona Nati Torres no lo puede cambiar lo puedes cambiar tú cada uno de ustedes que me están escuchando solo ustedes pueden cambiar su realidad yo puedo hacer mi parte yo puedo hacer mi labor pero el resultado no depende de mí depende de ti depende de la conciencia global de la humanidad hacia donde quiera ir como quiera llevar estos procesos como quiera vivir estos procesos pero yo aprendí durante todo este tiempo durante todas estas visiones que me daban y cuando me pedían que yo les pidiera que se unieran en oración y meditación porque venían probables movimientos sísmicos y todas las cosas que yo les he compartido durante todos estos años aprendí en todo este tiempo porque fue un trabajo personal esa era la parte que a mí me tocaba sanar fíjense cómo actúa la sanación a veces ni nos damos cuenta era la parte que a mí me tocaba sanar el darme cuenta que yo no podía cambiar estas circunstancias que estas circunstancias solo las podían cambiar ustedes entonces fue aprender a trabajar con esas energías en mí aprender a hacer mi trabajo sin esperar ningún resultado aprender a mantenerme en armonía sin esperar nada el resultado no me tenía que afectar yo simplemente cumplir con dar el mensaje cumplir con hacer mi labor y mantenerme en armonía eso es lo que he aprendido durante este tiempo por eso cuando ya tengo estas visiones de cosas que pueden pasar en el planeta yo ya no me siento urgida ya no me siento mal ya no siento miedo o sea ya no se me mueve todo eso que antes se me movía me puedo mantener tranquila me puedo mantener en paz como cuando nos pasó el sismo fuerte del año pasado aquí en México que se sintió muy muy fuerte el epicentro fue aquí muy cerca de nosotros en Morelos entonces ¿por qué no caí en miedo? ¿por qué no caí en pánico? porque ya he trabajado esa parte de mí he trabajado con eso entonces esa es la parte que yo quiero hacerles consciente si de alguna forma mis palabras y mis experiencias le pueden servir para que ustedes se vayan haciendo conscientes de esta parte de que en algún momento te va a tocar abandonar ese cuerpo no eres eterno en ese cuerpo ese cuerpo te fue prestado nada más por un tiempo para que tú vivieras a vivir los procesos de aprendizaje que te tocan en esta vida para que pudieras seguir creciendo y evolucionando pero en algún momento te toca dejar el cuerpo ¿de qué forma quieres hacerlo? ¿de qué forma quieres llevar estos procesos? eso solo lo puedes decidir tú eso solo te corresponde a ti nosotros solo te podemos sugerir te podemos dar algunas ideas de cómo hacer estas cosas si tú me permites yo te quiero sugerir algo tenemos por ejemplo herramientas mi esposo es un ser que se ha dedicado a ayudarles a llevar esta información ha viajado por muchos lugares entregándole herramientas para que ustedes puedan sanar para que puedan crecer hay varias herramientas que los que ya han estado siguiendo nuestro trabajo desde hace algún tiempo conocen hay herramientas nuevas que se están entregando para estos tiempos porque como yo le dije la energía va cambiando la energía va cambiando constantemente entonces según va cambiando la energía y va cambiando la conciencia del ser humano se van entregando nuevas herramientas por ejemplo cuando yo inicie este trabajo compartido con mi esposo esta misión de vida que estamos haciendo juntos como pareja conocí primeramente esta herramienta que se llama el mercado fue lo primero que conocí junto a él porque yo ya traía un proceso yo ya traía un camino pero no conocía a los maestros ascendidos no conocía el mercado no conocía estos métodos de sanación que ahora se me ha permitido conocer entonces yo ya traía un camino porque conocí a mi maestro y estaba llevando a cabo las prácticas espirituales que me fueron entregadas a través de mi maestro algo que me ayudó muchísimo a mí en mi crecimiento y en mi entendimiento de todo lo que pasa y bueno conozco a mi esposo conozco el mercado a través de él conozco la geometría sagrada y empiezo a conocer toda esta información y en los talleres taller con taller empiezo a trabajar con ustedes a través de esa sanación previa que se da antes de entregarles las herramientas del mercado y empiezo a trabajar con ustedes en esta en esta forma de sanación que se da primero y ver los procesos que ustedes están llevando a través del mercado y cómo van sanando y cómo van aprendiendo a conectarse a su corazón a conectarse a su ser superior etcétera entonces es una herramienta muy valiosa que yo se las recomiendo a todos porque es algo que he visto que me ha ayudado a mí y que he visto a muchos a muchos estudiantes que han pasado por nuestros talleres la forma en la que les ha ayudado que siempre es muy bonito cuando nos dicen yo era uno antes de ir al taller y soy otro después del taller o sea esto cambió mi vida entonces es muy bonito cuando ellos nos cuentan esa experiencia de vida y verlo verlo porque yo de forma práctica cuando entraba un grupo yo siempre se lo decía a mi esposo o sea me sorprende y me maravilla la forma en la que los veo entrar y la forma en la que los veo salir era una transformación en tres días que teníamos de taller así maravillosa y eso a mí híjole me motivaba más a seguir ayudando esa es una de las herramientas luego tuvimos otra herramienta que también me tocó la oportunidad de estar con mi esposo cuando él me dijo que por primera vez se había animado a dar entregar esta esta herramienta que se llamó sanación multidimensional un taller hermosísimo también donde aprendimos cómo sanar estas memorias cómo ayudar a elevar estas energías fue también un taller muy hermoso muy impresionante lo que yo viví en esos talleres que dimos pero también era una información muy avanzada muy fuerte en esos momentos y que no cualquiera se quería por el grado de responsabilidad cuando ya nos ponían la información enfrente no cualquiera se quería ser responsable de llevar a cabo este tipo de sanación ni siquiera en sí mismo entonces una información maravillosa también la de sanación multidimensional que en su momento también nos tocó entregar pues a mí acompañando a mi esposo en todos estos talleres y ayudándolo a sostener todas estas estas energías que se movían durante el taller y bueno hemos ido evolucionando luego nos llegó la herramienta del NEDCAVA que también se dio en su momento porque necesitábamos nosotros prepararnos para la activación del séptimo NEDCAVA de la Madre Tierra que también se estuvo anunciando por algún tiempo que fue en el año 2017 en el 2017 si más no recuerdo y este y se llevó todo también un proceso de preparación por eso se dieron todos estos talleres preparando a estas personas porque necesitamos tener un cierto número de seres que estuvieran conectados a esta información y que estuvieran haciendo este trabajo para ayudar en el proceso de activación del séptimo mercado de la Madre Tierra y como le vuelvo a decir para ayudarnos a que este proceso no fuera algo muy fuerte para nosotros que nos fuera a dar una fuerte sacudida si no estamos preparados entonces ¿de qué forma? ya estamos entregando esta información y cómo ha ido evolucionando también ahorita se está entregando una información permítanme un segundo por favor se está entregando una información que se llama sanación y ahora me cae el 20 hace poquito que empecé de nuevo a compartir con ustedes fue un poquito antes por eso me decidí a poder empezar a llevar de nuevo información ustedes porque cómo se van dando las herramientas y en qué momento se van dando cuando ya me develan toda esta parte cómo estamos sanando las memorias el por qué nos tocó trabajar en el océano pacífico cómo todo esto está relacionado con las memorias del continente perdido de Mu y todas esas memorias que tenemos que sanar en este momento y cómo todo esto se relaciona con todos los trabajos que hemos estado haciendo que al final tienen que ver con la sanación de las memorias tanto personales las que están guardadas en nosotros como las del planeta y todo se va como tomando forma todo empieza a ser más entendible porque se van uniendo las piezas del rompecabezas y va tomando forma y ahora nos están entregando en estos tiempos cuando la energía está propicia una forma de sanación muy simple muy sencilla muy bonita muy entendible que es fácil para cualquier persona no necesitas tener un camino muy largo recorrido ya en todo lo que es este proceso de elevación de conciencia porque hay muchos seres que yo entiendo que con las entradas en las energías que están entrando ahorita de luz están despertando muchos así y de repente empiezan a buscar información y está llegando mucha información y necesitamos primero estar bien entendidos estar bien claros en qué estamos aprender que todo esto es un proceso que no podemos irnos a la universidad sin haber pasado por primaria secundaria y prepa que todo es un proceso pero que también hay métodos que se están entregando para todos los niveles hay métodos sencillos que son muy fáciles para personas que ya están en este camino pero que también son fáciles para personas que están iniciando porque fueron pensados y creados precisamente en estos y nosotros solo somos receptores nada más estamos entregando información pero estamos viendo resultados a través de estos métodos y este nuevo método que se llama sanación de registros akáshicos yo lo he podido ver con este grupo que tenemos ahorita que ya tenemos un poquito de más de tres meses trabajando el proceso que ha llevado tenemos estudiantes aquí que nos dicen es que yo soy nuevo en esto o sea apenas había tomado un taller de algo y ahorita entro acá y están viendo resultados maravillosos ¿por qué? porque en cada tiempo las energías van cambiando y nos van entregando métodos más fácil de aplicar ahorita todo se está dando propicio lo que antes nos llevaba con el taller de sanación multidimensional que era una información muy laboriosa que era una información muy fuerte y que llevaba un método que si era o sea era algo que si era algo que tenías que aprender a ser muy bien hacerte muy consciente de qué forma y también hacerte responsable de todo el proceso entonces no muchos se animaban y ahorita se da una herramienta que es tan fácil es trabajar nada más contigo mismo que es trabajar con lo que tienes que sanar con tus memorias de una manera muy práctica muy fácil ejercicios que llevan de 3 a 5 minutos y se los digo de verdad he visto resultados maravillosos con este método y les voy si ustedes me permiten a compartir mi pantalla porque no quiero que nada más se queden que Nati dijo algo sino que ustedes puedan ver algo que es real de personas que están trabajando con este método y que han podido ver cambios reales tácticos en su vida con este método tan sencillo bueno aquí tenemos una de nuestros estudiantes de este grupo del que le estoy hablando ella se llama Liliana y bueno ella nos comparte aquí y nos dice es una herramienta práctica para ir sanando procesos que creías ya estaban resueltos y ella nos pone el ejemplo de su esposo que fue con el que ella compartió también estos ejercicios que les hemos estado dando y dice mi esposo sufría de dolores de espalda baja y gracias los ejercicios su subconsciente le avisó que se atendiera fuimos al doctor y con estudios que le mandó descubrió que tenía un problema congénito el doctor le recomendó que fuera con el fisioterapeuta con el fisioterapeuta para que le realizara 10 terapias y a la par le recomendé un ejercicio del diplomado y a la quinta sesión de terapias él ya no tenía inflamada la espalda baja y el doctor le dio de alta a mí me ha servido mucho porque he logrado recordar vidas pasadas lo que estamos hablando de que en algún momento tú puedes acceder a esos registros y a través de la imaginación consciente he logrado cambiar muchas cosas ahora los ejercicios son parte de mi vida y de mi familia gracias por ayudarnos a recordar quiénes somos y bueno este es otro testimonio de Mónica y Mónica nos dice yo la recomiendo porque te dan herramientas muy prácticas sencillas de aplicar para cambiar tu vida a todos los niveles o sea ella está viendo cambios prácticos en su vida es increíble y sentir que con un ejercicio puedes cambiar lo que durante toda la vida ni siquiera habías notado o habías querido ver que tenías he sanado muchas cosas a nivel emocional y físico me encanta que puedes eliminar dolores estamos hablando de nivel físico podría decir que casi de manera instantánea vale la pena invertir y tomarnos el tiempo para sanar tenemos varios testimonios también aquí está el testimonio por ejemplo de Floribeth ella nos dice muy agradecida por el taller de sanación y archivos akashicos estoy practicando varios ejercicios porque tenía varias situaciones a nivel físico y emocional y con estos ejercicios el cambio ha sido contundente mi zona renal había sido un punto débil que me había tratado con diferentes terapias alternativas pero no había visto el cambio que he visto con estos ejercicios a nivel físico he notado una mayor energía más flexibilidad a nivel emocional mucho más tranquilidad ante situaciones que se presentan en forma inesperada mi reacción ha mejorado podría decir en un 80% y era una parte que yo creía ya estaba muy trabajada siempre creemos eso ¿verdad? se me hace más fácil comprender y ser más paciente con las otras personas yo diría ponerme en lugar de ello por lo que mis reacciones emocionales tienen una baja carga emocional eso es bien importante les hablaba de aprender a manejar esa parte de nosotros que genera esas emociones negativas que se van grabando tanto en nosotros como en la memoria del planeta ¿si lo recuerdan? dice mi sistema inmune ha mejorado muchísimo como un ejercicio específico para este fin de hecho dejé de tomar cosas muy buenas y alternativas está refiriéndose a algunas cosas que ya tomaba de medicina alternativa que tomaba para ayudar a mi sistema inmune y me arriesgué a hacerlo de forma consciente desde que inicié los ciclos del ejercicio con solo la práctica en realidad he soltado bastantes cosas que tomaba en forma consciente porque estaba probando la eficacia de los ejercicios y realmente me han sido de gran utilidad y mucha información importante que vino a atar cabos sueltos de información que tenía dando vueltas por mi cabeza muchas gracias de corazón mi corazón está lleno de gratitud está también aquí el testimonio de lluvia y lluvia nos dice excelentes ejercicios sencillos de hacer y muy efectivos desde que empecé a hacerlos he sentido que mi cuerpo se ha equilibrado tenía problemas de estreñimiento muy frecuentes y cuando empecé a hacer el ejercicio de limpieza dos o tres minutos no he tenido dificultad me siento más ligera he dejado que todo fluya me siento más segura de mí misma y más contenta gracias por hacerlo tan fácil son una gran herramienta bendiciones y vamos a leer este último que es de Najive Najive es una de nuestras estudiantes también que ya estuvo con nosotros tomando Merkava después tomó el taller NetKava y ahora está tomando este taller de sanación de registros acá chicos y bueno si ella ha vuelto a tomar talleres con nosotros porque ha visto que de alguna forma las herramientas que le han sido entregadas a través de nosotros pues le han ayudado de alguna forma y que han cambiado de manera positiva su vida ella nos dice he tomado algunos talleres con Rolando y lo considero uno de mis maestros cuando supe que iba a ofrecer este diplomado de sanación multidimensional de archivos acá chicos no dudé un instante en participar siendo que toda la historia del universo eso se encuentra en esos registros que atinada Nayib ella tiene la conciencia de todo esto si se dan cuenta sería ahí donde comenzar a sanar lo que necesita ser sanado me gustó aún más lo corto del ejercicio pues muchas veces no tenemos tiempo extra que requieren estos asuntos y bueno así como el de ella están otros aportes de Moriana de Lisbeth y otros estudiantes que han estado con nosotros aquí que son parte de los estudiantes de este taller y bueno yo les quería compartir esta parte porque a raíz de la información que hemos empezado a compartir me han estado escribiendo personitas contándome sus casos personales como esta personita que le estaba contando esta hermana que me estaba platicando acerca de los conflictos que tiene con su madre con su hijo y como toda esta historia de vida le está causando a ella mucho dolor y la tiene como un poco detenida en su crecimiento y bueno esta parte de todas estas historias que ustedes me cuentan yo les puedo quizás dar un consejo les puedo decir como en este caso yo le hice saber a ella esta parte de cómo nosotros interactuamos en familias kármicas y cómo vamos generando estos lazos y cómo a través del amor y del perdón podemos sanar todas estas historias de vida pero puede ser que en ese momento yo te dé como te pueda aportar algo pero no es lo mismo que yo te pueda aportar parte de este conocimiento de por qué son las cosas y de por qué está sucediendo pero que tú ya en ese momento con esa conciencia tomes la responsabilidad de sanar de sanar esa historia de sanar esa memoria de sanar ese conflicto que en ese momento te está causando esto que tú estás viviendo en tu vida y de decir bueno ok ya lo entendí ya entendí esa parte pero ahora voy a hacer algo para empezar a sanar porque cuando me dicen yo quiero sanar ¿cómo le hago? tenemos herramientas nos están entregando herramientas constantemente los maestros los guías espirituales de este planeta han estado entregando herramientas a través de los instructores como mi esposo que es uno de esos instructores para que ustedes puedan ayudarse a hacer estos trabajos de sanación porque como reciba diciendo para que ustedes puedan ascender a un nivel superior de conciencia tienen primero que hacerse consciente de esta parte de cómo ustedes generaron todas estas historias todas estas memorias dos tienen que tener una herramienta que les permita a ustedes tener esta conciencia y entrar al corazón para aprender a conectarse con ustedes mismos con su ser superior para poder aprender a conectarse con todas esas memorias es a través de entrar al corazón entonces tienes que aprender esta parte tienes que practicar esta parte y aprender a vivir en el corazón y tienes que tener un método que te permita sanar estas memorias son pasos que tienes que seguir tienes que tener una preparación tienes que tener una formación y tienes que llevar a cabo una práctica para poder lograr esta sanación no se trata nada más de que yo te pueda decir mira te pasa esto por esto por esto ok puede ser que en ese momento yo te ayude a abrir la conciencia de por qué te está pasando eso pero que sigue o sea que más que tienes que hacer porque ya el sanar te corresponde a ti yo te estoy ayudando a sanar a nivel mental para que tú entiendas qué está pasando porque eso es una sanación también esa lo que yo te pueda exponer y decir y compartir de este conocimiento que he adquirido a través de mis experiencias de vida es para esa sanación mental y para que tú te hagas consciente y entiendas el por qué está sucediendo todo y te puedas hacer consciente de ello porque ya una vez que lo ves ya que lo tienes enfrente de ti es cuando tú ya puedes permíteme un segundo ok ya una vez que tú lo ves una vez que ya te lo ponen enfrente que ya lo tienes enfrente de ti y ya lo hiciste consciente porque cómo puedes sanar algo de lo que no estás consciente algo que no sabes que está ahí entonces ya una vez que te haces consciente es cuando tú puedes sanar entonces necesitas tener un método un método práctico un método que esté probado entonces es por eso que yo les estoy recomendando si no quieres seguir los métodos que te estamos recomendando puedes seguir cualquier otro método el que a ti te lata el que tú con el que te sientas cómodo yo no te puedo recomendar otras cosas allá afuera porque no las conozco es tomar una responsabilidad yo solo te puedo recomendar las cosas que conozco también cuando alguien me pregunta oye que necesito hacerme una sanación puede recomendarme algún sanador yo tengo mucho cuidado también en quién recomiendo porque es una responsabilidad bien grande recomendar cualquier cosa de este tipo a nivel espiritual tenemos que ser muy conscientes que es una responsabilidad muy grande por eso los que aprendieron lo que es el método de sanación multidimensional de las personas que nosotros entrenamos no conozco a uno solo que esté llevando a cabo este método impartiendo él como sanador esta ayuda porque es entendible que es una responsabilidad grande entonces yo no puedo recomendar algo que no conozco no puedo recomendar a una persona que no conozco su trabajo que no sé más de esta persona recomendaba una persona que en este momento ya no está haciendo este trabajo porque me dijo que se iba a retirar que se iba a dedicar a vivir su su papel de madre en este momento entonces yo ya no la puedo recomendar por eso pero lo que sí les puedo decir les puedo recomendar tomen un taller tomen una herramienta de estas aprendan a sanarse ustedes mismos porque en los tiempos que estábamos viviendo a raíz del 2012 para acá tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos eso fue el mensaje de la familia cetácea de luz de la ballena madre cuando me entregaron ellos que yo entiendo que son los guardianes de la cache del planeta este mensaje para ustedes que tenían que hacerse responsable de ustedes mismos que tenían que empezar a limpiar toda esa basura que hemos generado durante todo el tiempo que llevamos sobre este planeta entonces en estos tiempos en estos momentos yo entiendo que siguen habiendo personas que se dedican a sanación en el planeta porque se siguen necesitando pero como les explicaba hay diferentes niveles de conciencia en la humanidad hay seres que apenas están despertando su conciencia que apenas están empezando a entender y hacerse consciente de todos estos temas que están en un nivel y que necesitan ciertas cosas hay otros seres que están en otro nivel de conciencia y hay algunos que estamos en otro nivel que ya podemos entender y que ya podemos ser conscientes de que nos toca a nosotros mismos trabajar con nosotros mismos de que nosotros podemos sanarnos a nosotros mismos que no vamos a estar dependiendo siempre como lo hacemos en esta en esta vida mundana que por ejemplo cuando teníamos un médico y cualquier cosa que aquejaba a nuestro cuerpo corríamos con el médico y nos daba una pastillita que calmaba el dolor pero nunca atendíamos el problema y nunca nos poníamos a buscar de dónde venía la raíz de ese dolor porque el dolor siempre simplemente es un sistema de alerta del cuerpo que nos dice hey pon atención algo está pasando ahí te duele la pierna pon atención algo está pasando ahí entonces el dolor era un indicativo para que nosotros pusiéramos atención a esa parte y buscáramos qué era lo que estaba sucediendo y qué era lo que teníamos que sanar qué era lo que teníamos que cambiar en nuestros hábitos de vida para que ese problema no se siguiera dando algo que podía desarrollar un problema mayor en nuestro organismo entonces nos acostumbramos en alguna parte de nuestra experiencia humana en ese nivel de conciencia en el que vivíamos en ese momento de que íbamos al médico nos daba una pastillita para el dolor y el médico nos daba ciertas recomendaciones y ustedes creo que todos vivieron en algún momento esa experiencia y el médico te decía bueno tienes que dejar de comer carne tienes que dejar de comer azúcares tienes eso descansar estar tranquilo etcétera y nos daba una lista de cosas que teníamos que hacer para que pudiéramos cambiar esa situación que nosotros estábamos viviendo entonces qué pasaba como no nos hacíamos conscientes y de que la responsabilidad era nuestra de sanar porque el doctor nos decía esto, esto, esto pero quién era el responsable nosotros mismos el doctor no lo iba a hacer por nosotros era nuestra responsabilidad entonces muchos no hacíamos caso seguíamos haciendo lo mismo y al ratito el problema volvía y corríamos otra vez con el médico y el médico nos daba otra pastillita y nos acostumbamos y nos actuamos a ir con el médico a que nos diera la pastillita para tomar el dolor pero nunca teníamos el problema nunca nos hacíamos responsables de nosotros mismos bueno estamos viviendo a nivel espiritual a nivel conciencia un momento en que ya tenemos suficiente información en que se nos ha dado suficiente información y creemos por lo menos creo yo que ya estamos esta parte de la humanidad que ya está más consciente y un poquito más despierta estamos listos para asumir responsabilidades y aprender a sanarnos a nosotros mismos y aprender a utilizar un método de sanación que podamos aplicar en nosotros mismos y poder ya tener una práctica de sanación consciente y constante algo fácil rápido que podamos aplicar como una práctica diaria en nuestra vida que no nos robe mucho tiempo y que sea muy fácil de hacer como cuando tú te sientas a meditar media hora pues esto no requiere media hora quizás tres o cinco minutos si ya eres consciente y puedas hacer un trabajo ir desarrollando un trabajo constante y consciente en tu vida para que tú puedas realmente seguir sanando 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 y a través de esa sanación y soltar toda esa carga pesada que venimos trayendo puedas ir ascendiendo en los siguientes niveles de conciencia te vas aligerando vas haciendo más ligerito puedes seguir creciendo y al mismo tiempo estás ayudando al planeta porque ese esa memoria que tú liberas está guardada también en el Akash del planeta y entonces está ayudando al planeta a liberar toda esa carga la madre tierra también se está aligerando más y puede ir ascendiendo e ir haciendo sus procesos y sus cambios de una manera más suave más pausada que no nos afecte tanto si ustedes se han estado dando cuenta hace el daño algunos años había un sismo de magnitud seis vamos a suponer y venían daños catastróficos 5.6 daños catastróficos entonces estamos viendo ahorita que estamos teniendo sismos muy fuertes como el que se vivió aquí en México el año pasado y estamos hablando de que el nivel de destrucción que pudo haber tenido ese movimiento no fue el que se esperaba en otras partes del mundo se ha estado moviendo la tierra de una forma también con una intensidad muy fuerte y no se está teniendo la destrucción que en años anteriores con la conciencia vieja se tenía entonces que nos está diciendo este indicativo que si estamos teniendo un progreso entonces olvídense de que va a dejar de temblar va a seguir temblando todos los procesos de la tierra se van a seguir dando pero de qué forma se va a dar eso depende de ti eso depende del trabajo que hagas y de la responsabilidad que asumas y de que entiendas de que el único responsable de ti eres tú mismo y el único responsable de tu sanación eres tú mismo y a partir de que ya entiendas esto es seguir con este proceso de sanación continua y constante y cuidar estar muy atento hacer introspección y cuidar de lo que sigues generando diariamente porque esto es acumulativo todo ese registro que está guardado todas esas memorias haz de cuenta que es una biblioteca que está ahí y se va haciendo acumulativo vas generando y vas guardando más vas generando y vas guardando más la bolsa está así tú puedes ayudarla a vaciar un poquito con toda la sanación y todo lo que estés haciendo pero si no tienes cuidado lo que está generando sigue creciendo entonces si lograste bajar un poquito el tamaño de esa carga de esa bolsa de cosas que vienes cargando y no tienes cuidado de lo que estás generando diariamente se sigue incrementando y sigues generando más entonces es tener todo este trabajo de interiorización con las herramientas que ya conoces que ya se te han dado o con las nuevas que puedas adquirir si es tu momento y si te está llegando la información de una nueva herramienta porque las herramientas que llegan a nosotros es lo que necesitamos es en ese momento es lo que tú necesitas en ese momento si tú me estás escuchando en este momento que estoy hablándote de estas herramientas pregúntate si acaso esto es lo que tú andabas buscando si acaso tú pediste que te llegara algo y esta es la respuesta si acaso esto es lo que en este momento a ti te puede ayudar porque nada llega por azar a nosotros a lo mejor hay personas en el planeta que están en otro estado de conciencia llevando otro tipo de aprendizaje que jamás jamás va a escuchar hablar de mí jamás va a escuchar hablar de mi esposo y no va a escuchar de estas herramientas está viviendo otros procesos de aprendizaje y están en otro nivel de conciencia si la información te está llegando es por algo entonces haz conciencia que tengo que hacer con esta información que me corresponde a mí porque les vuelvo a repetir todo lo que tú generas y discúlpame si soy repetitiva pero creo que se tiene que quedar muy claro que nosotros somos responsables de lo que generamos que todas esas energías de baja densidad todas esas emociones de baja vibración que nosotros generamos cuando no somos conscientes de nosotros mismos cuando no hemos aprendido a interiorizar a mantenernos en armonía cuando no nos hemos hecho conscientes de que todo lo que vivimos es un aprendizaje en nuestra vida todo ese aprendizaje todo es una bendición si ustedes no tuvieran que llevar aprendizajes en este caso si nosotros no tuviéramos todas estas memorias todos estos a lo que algunos le llaman karma si fuéramos libre de karma si fuéramos sin karma si ya no hubiera aprendizaje que nosotros tuviéramos que tomar ya no estaríamos en el planeta o sea simple sencillamente no estaríamos encarnados aquí porque ya no hay ningún aprendizaje ya nosotros alcanzamos un nivel en que ya no tenemos que regresar al planeta entonces mientras estemos en el planeta nosotros estamos en aprendizaje entonces vamos a cambiar el chip y todo esto simplemente se hace haciéndonos conscientes por eso te estoy trayendo esta plática para ayudarte que hagas conciencia de eso o sea estás aprendiendo estamos aprendiendo todas las experiencias de vida vamos a cambiar el chip y dejar de ser la víctima porque nos ponemos en el papel de víctima y no nos damos cuenta de la gran oportunidad que estamos teniendo del gran aprendizaje de la gran oportunidad cuando nos presentan algo enfrente a lo que nosotros llamamos problema porque tenemos ese chip de ver todo como un problema cambia el chip y en lugar de verlo como un problema velo como un aprendizaje y cuando nos presentan este aprendizaje enfrente imagínate la gran oportunidad que te están dando para poder sanar con esta situación de vida que te están poniendo enfrente con esta persona con la que estás viviendo esta situación de vida la gran oportunidad si te hace consciente de poder sanar de poner liberar esas energías y de poder seguir al siguiente nivel y seguir aprendiendo y aprendiendo porque esa es la finalidad de nosotros cuando encarnamos en este planeta simplemente es evolucionar venimos a aprender a crecer a evolucionar y el estar aquí encarnados es una gran gran oportunidad que no todos los seres lo tienen hay seres que por ejemplo vamos a poner un ejemplo los ángeles los ángeles están en un nivel estos ustedes conocen muy bien todo el mundo escuchó hablar de los ángeles de los arcángeles que están en cierto nivel bueno yo aprendí a través de mi maestro que los ángeles fueron creados para servir y están en este nivel pero para que un ángel pueda crecer si para que pueda pasar a los siguientes niveles en esta escala evolutiva y en esto que ustedes llaman dimensiones porque vivimos en diferentes los seres que estamos en esta creación vivimos en diferentes dimensiones y obviamente más allá del mundo de los ángeles hay otras dimensiones más arriba que ya le voy a platicar en mi siguiente programa cuando yo le hable de estas experiencias de vida que he tenido cuando pues por alguna razón me hicieron pasar del otro lado y ver lo que hay del otro lado del velo pues bueno hay otras dimensiones más arriba como dicen como dicen muchas casas tiene la casa de Dios muchas habitaciones o muchos niveles tiene la casa del padre bueno arriba de lo que es el mundo de los ángeles hay otros niveles más arriba y vas escalando y vas escalando hasta que llegas a lo que son los niveles superiores y bueno para que un ángel pueda escalar esos niveles superiores y pueda ir más arriba de donde está tiene que bajar tiene que encarnar tiene que tomar un cuerpo y tiene que vivir la experiencia humana para que él pueda evolucionar e ir más allá entonces esta es la situación de los ángeles entonces imagínense si los ángeles están en un lugar privilegiado más arriba de nosotros allá ustedes pues conocen todas las historias que hay de ellos están en un nivel de conciencia más arriba por eso pueden ayudar a la humanidad pero si ese ángel quiere subir más allá de donde él está más allá de ese nivel de conciencia y de ese mundo en donde está tiene que encarnar y tomar un cuerpo para poder evolucionar y seguir en su camino de ascensión entonces imagínense o sea estar vivos encarnados viviendo esta experiencia humana es una gran oportunidad la que nosotros estamos teniendo quizá no lo habíamos visto así quizá no nos habíamos hecho conscientes pero por eso les estoy compartiendo esta información para ayudarlos a abrir su conciencia porque primero tenemos que sanar a nivel mental la sanación se da a nivel mental a nivel emocional a nivel físico son varios niveles no es uno solo entonces cuando estamos sanando a nivel mental también vamos a sanar a otros niveles tenemos que aplicarnos para poder lograr sanar a todos los niveles y esto es haciendo nuestras prácticas se nos entrega a través de los diversos instructores que han venido al planeta prácticas ¿sí? espirituales para que ustedes puedan alcanzar esa sanación para que puedan alcanzar esos niveles de conciencia y puedan evolucionar a niveles más altos de conciencia pues bueno yo les agradezco de todo corazón que me haya acompañado que hayan tenido la paciencia de escucharme porque pues siempre digo que voy a hacer programas cortitos y me sigo de largo pero bueno entiendo que es lo que se les tenía que entregar ahora con todo amor yo les entrego la información que se tenga que entregar y pues con todo mi corazón yo les deseo que esta información pueda ser aplicada de alguna forma por ustedes lo mejor lo mejor en su vida en su camino de ascensión y como les digo nos vamos a ver en una próxima misión de este programa de historias del alma yo soy Yad Kanzun mujer púrpura me despido con todo amor gracias chau